Hola, buenas tardes. Soy Gerardo Fernández Sánchez, un fan del tenis. Y quiero presentarles aquí a mi hija María Laura Fernández. Es una tenista consumada. Y a Luis Fernández, mi hijo también. Aquí estamos dos generaciones de tenistas. Y me da mucho gusto saludarlos aquí con Alejandro y con mis dos hijos. Pregúntales, ¿qué están haciendo a tus hijos con sus hijos? Ahora, la tradición es que ellos, mis nietos, o sea, yo tengo seis nietos. Dos nietos de parte de Luis, voy por orden de aparición, que es Luis y Diego. Y María Laura, que es Humberto y María Laura. ¿Qué están haciendo con sus hijos ustedes para que sigan la tradición de la formación que hemos tenido en el tenis en la casa? Pues de entrada motivarlos a que se incorporen al deporte que tanto queremos nosotros. Y dos, le dejo la palabra a María Laura, que es la entrenadora de los cuatro. Es importante hablar de esto, Alejandro, que en tu casa la entrenadora de mis nietos es María Laura. Y con el coach es Luis y el head coach, que ya no me hace mucho caso, pero soy yo. Es la primera familia autosuficiente de tenis que he visto en mi vida ahora. Yo soy el asistente, la que entrenó es María Laura y el head coach es mi papá. Bueno, pero síganle ustedes. Entonces, María Laura, todas las tardes, cuando no llueve, está con mis nietos, los cuatro nietos, entrenando. Y he visto en el entrenamiento una rigidez y una... muy bonito. Yo me la paso muy bonito viendo a jugar a mis nietos y entrenar a mi hija con mis nietos. Y de repente llega Luis a poner en orden también a sus hijos. Entonces, a ver, María Laura, ¿qué te parece a ti en los entrenamientos que estamos haciendo? Pues estamos realmente, estamos tratando de estar muy motivados, muy enfocados. Y también, pues, con mucha disciplina, tratándonos de esforzar día a día, entrenando día a día, dando su mayor esfuerzo para, pues, para cada vez que los niños salgan y hagan un poquito de mejora, poco a poco, para que los niños sean cada vez mejor. Y estamos, pues, transmitiéndole, tanto Luis como yo, motivándolos, este, ayudándolos mucho. Este, y estamos ahí todos los días al pie del cañón para que, para que poco a poco estos niños, este, sobre todo estén enfocados, estén sanos, estén, estén en un, en un ambiente sano, que no nada más estén sentados en una, en la casa viendo videojuegos, estén, estamos queriendo, este, darles otra idea de, un estilo de vida diferente, sano, y eso es lo que realmente estamos haciendo. Ahora les pregunto a ustedes, si ya justifican mi actitud en el tenis, con ustedes, con el que les exigía yo, que fuéramos a los entrenamientos, que fuéramos a los nacionales, que fuéramos a los estatales, y ahora los acompaño hasta en el tenis de, ya de, de, de veteranos, de veteranos, en otras partes del mundo, como es en Estados Unidos, que los he acompañado, y me da mucho gusto que estén todavía compitiendo. A ver, ¿cuál es tu influencia? Lo único que yo creo que comento es, tuvimos la fortuna de poder desarrollarnos en el tenis infantil juvenil, universitario, algunos torno profesionales, y ahora los veteranos, y lo único que estamos tratando, o intentando hacer es, transmitir eso, tal que los niños obtengan los beneficios de esta disciplina, de este deporte, y que crezcan sanos, o sea, no es, no es a fuerza, es si ellos quieren, pero si ellos quieren y quieren meterse, es tratar de, de que esto pueda funcionar, y que sea una disciplina, y como dijo Malabra, es una forma de vida. Entonces tratamos de que sean, hombres y mujeres de bien, no nada más buenos tenistas. Te dije que un día me la ibas a pagar, porque ya les platicaste como me buleabas, cuando yo llegaba, a ver, a ver, siempre, todos los torneos, ¿con quién platicabas? Con chiquito. ¿Hace cuántos años? No, pero hace 40 años. Ok. Y cómo me traía, y era un papá de cuchillito, de palo. Bueno, pero yo siempre te he visto muchas virtudes en el periodismo. Sí, pero a mí me decían las peores. O sea, cuando me veías, yo ya nada más te quería, yo ya nada más te veía, decía tengo que correr. A veces le ibas a los otros, los otros. No es cierto, nunca, a ver, a ver, alguna vez, a menos que tuviera un alumno en esa época, pero ya no, este, ¿alguna vez hice algo en contra tuya? No, 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 para nada. ¿Otro? No, para nada. Ahí está. Y tú me sacas el chicote y, ¡tómalo! No, no le crean, al contrario, él, él, siempre me ofreció de tu amistad. Sí, la verdad. Siempre hemos sido muy buenos amigos, y se testiba mucho. Y mira, ya llegan otros, a ver cuánto en medio, y presenta a este, ¿quién es? Este es Luis, no, no, Diego. ¿Ya ves? Es que me pones nervioso. Ah, bueno, ¿y tu nieta dónde está? Marial, ven, nena. Oye, este. A ver, habla de tu nieto. Diego, los, 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 los que tienen 12 menores, aunque tienen la rapa, que tienen 10 menores. A ver, mira, te voy a dar una sorpresa. Carlos, Carlos, ven un segundo. Oye, vas a ser parte, al, 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 ahí, para que te juntes. Uno, dos, para uno. Vas a ser parte de una entrevista que vas a escuchar de algo sui generis. Este señor está hecho a mano. Está hecho a mano, la verdad. Este, son 40 años de conocernos, pero cuando tú veas esta entrevista, ya encontraron, como son empresarios, encontraron la autosuficiencia para el tenis. Entonces, ahora ya están poblando el mundo con tenistas, entonces eso representa a cuatro más afiliados para la febrera. Federación, cuatro encordados para las tiendas, cuatro zapatos de tenis, playeras y mucha inversión. Este, pues despide, a ver, pues ya despide, despidiendo al presidente. Bueno, pues, aquí me da mucho gusto estar con el señor presidente de la Federación, con Carlos González, que lo acabamos de conocer, pero me da muy buena impresión, y agradecerle, agradecerle, toda la política que ha tenido con la Federación, con la asociación de aquí de Puebla, porque si te apoya, sin el apoyo de Enrique, de la asociación, no hubiera sido presidente. Sí, y esperamos que no nada más sean un solo nacional, sean dos nacionales al año, para que estemos acá y le vemos la región. Puebla, muchas gracias. Muchísimas gracias. Platicando con Enrique, traemos algunos proyectos, traemos algunos torneos mundiales, estamos gestionándolos todavía, hasta que no podamos ganarnos a nivel mundial, pues estamos viendo silla de ruedas, y algún torneo final también de juveniles. Felicito y muchas gracias por tu proceso. Gracias a ustedes, a veces. Gracias. Bueno, como ven, seguimos cambiando el periodismo, ya los periodistas estamos de sobra, ellos son autosuficientes, contaron una historia maravillosa. Yo quiero oírlos a ellos. Ah, sí, a ver, a ver, hazle una pregunta a cada jugador, tú. Sí, sí, a ver, dale tú. A ver, ¿por qué te gusta el tenis? Porque me divierte y... Pero ve acá a la cámara, nada más escúchalo, escúchalo que te dice el presidente, pero háblale acá, haz de cuenta que lo ves ahí. Ok. Pregúntale. Bueno, otra vez, ¿por qué te gusta el tenis? Porque me divierte y... ¿Cuál es tu jugador favorito? Nadal. ¿Nadal por qué? Porque me apasiona y me gusta mucho cómo se compone. Y para ti, ¿cuál es la mejor jugadora de tenis? Jugadora... ¿Quién? Serena Williams. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y el que te huye? Y el que me huye, no, si ya está grandecito, usted ya está. ¿Estás jugando en el nacional? Ya. ¿Ya? ¿En qué categoría estás? En 12. ¿En 12 años? Sí, está grande. Ya, ya, ya está. Ya está grande. Sí, ya está mucho, mucho más grande a ti. ¿Qué jugadores que más te gusta? Rafa. ¿Conoces jugadores? ¿Mexicanos que te gusten? Miquel. ¿Reyes Varela? Ah, mira qué bueno. Importantísimo que se hagan a conocer a los jugadores mexicanos. Y darlos a conocer. Bueno, pues esto ya fue una interacción de una familia de tres generaciones. Este, este, este señor era, como, era, era, era golpeador. No, no es cierto. Ha hecho una gran familia, pero me estoy desquitando de todas las que me hacía. Corte. Gracias. Gracias.